El resultado de esta reunión, convocada por el gobierno departamental a través de la Dirección General de Gestión Ambiental y la Dirección de Higiene y Bromotología, donde nos reunimos con todos los representantes de las grandes superficies que están en el departamento, grandes supermercados y centros en grandes superficies, por trabajar en conjunto de cara a lo que se está viendo la próxima temporada y de cara a la situación de la pandemia en el departamento. Hablamos de los controles que se están realizando por parte de las superficies y por parte de los supermercados en cuanto a la pandemia y en cuanto a prevenir la transmisión del virus. En ese caso nosotros veníamos haciendo varios relevamientos en todo el departamento y veíamos que había unas áreas que había que ajustar un poco más para tratar de reforzar los criterios al momento de acceder a cada una de estas grandes superficies. Fue un diálogo muy abierto y se intercambiaron opiniones, se dieron sugerencias también hacia el gobierno departamental, las cuales vamos a trabajar al respecto, pero por sobre todas las cosas el compromiso de todos los supermercados de trabajar en pos de la salud de la población y de que cada uno de estos supermercados y cada una de estas grandes superficies sean espacios seguros para que la población pueda ir, comprar sus alimentos, sus bebidas y que pueda hacer un paseo de la familia, ya ahora familia no numerosa sino que núcleo familiar reducido, a un integrante por familia y bueno, más que nada apostar al respeto hacia el lugar, hacia el comercio por el hecho de que muchas veces se pueden encontrar con situaciones de que guardias de seguridad o algo pueden estar llamando la atención que no lo tomen a mal, sino que simplemente es para el pos de la salud de la población en general. Maximizar los esfuerzos en los controles a los ingresos y maximizar los esfuerzos en los controles internos también, recién lo hablábamos, evitar las aglomeraciones, evitar de que estén mucha gente amontonada en diferentes sectores de los supermercados y en las góndolas, por sobre todas las cosas eso, mantener distanciamiento social, tomar la temperatura, el ingreso también es básico y creo que es importantísimo y bueno, aquellas personas que de repente no puedan acceder o que tengan ningún inconveniente, obviamente que pedimos las disculpas del caso, pero en definitiva lo que se está haciendo es trabajando por la salud de la población. Es una reunión muy positiva de cara a seguir trabajando conjuntamente gobierno departamental y sector privado, así como lo hemos hecho con otros rubros, hace pocas horas estuvimos con el centro gastronómico de Punta del Este también, con el tema de los restaurantes y bueno, y esta serie de reuniones es una manera de poder seguir informándole a la población de que tomen conciencia de la situación que está viviendo el país, de la situación que está viviendo el departamento, que le va en juego el trabajo a mucha gente acá en el departamento y bueno, necesitamos de ellos para que entre todos nos cuidemos y bueno, y llegar a buen puerto. En estos momentos, nosotros ahora dentro de unas horas vamos a tener una reunión con el propio intendente departamental para ver qué fue lo que se resolvió en el Congreso de Intendentes en el día de ayer. Sabemos que el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno Nacional están trabajando y ya hubo algunos anuncios para extender los horarios, para tratar de achicar los aforos en los diferentes lugares y bueno, cuando lleguen los lineamientos claros y concretos, obviamente que lo vamos a estar informando a la población. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.